Que hubo compás inaloense, que gusto verlo de nuevo Pásele a su humilde casa y dígame que anda haciendo De veras es un placer tenerlo en estos terrenos A que mi plebe alacrán, no se le quita lo amable Vine a Durango a dos costas, de negocios y a pasearme Así es que saque el Bucanas, lo demás va de mi parte Claro que si mi compita, nada más eso faltaba Se acuerda que en alas de oros, le ofrecí mi pobre casa Lo que le dije es verdad, le reitero mi palabra Mire mi plebe alacrán, no tiene ni que decirlo Ya una vez me demostró, lo que es ser un buen amigo Cuando usted le dio pa' abajo, a uno de mis enemigos Ya que estamos en ambiente, vaya soltándome el rollo Porque si no mal recuerdo, dijo que venía a negocios Ya sabe que pa' esos jales, los dos nos pintamos solos Mire mi plebe alacrán, no quiero que se me ofenda Yo sé que usted es un chaca, y no necesito ofertas Pero allá en Badiraguato, se dan muy buenas cosechas No tengo por qué ofenderme, al contrario eso me alegra Cuando quiera lo acompaño, con mucho gusto a su tierra Además usted me debe, otra buena borrachera Las deudas son pa' pagarlas, ahora mismo lo arreglamos Suba hacia la camioneta, Badiraguato, ahí te vamos Pues Durango y Sinaloa, siempre han sido como hermanos Suba hacia la camioneta, Badiraguato, ahí te vamos Suba hacia la camioneta, Badiraguato, ahí te vamos Suba hacia la camioneta, Badiraguato, ahí te vamos